En esta ambulancia hay tres pacientes de ébola, incluyendo un adolescente. A todos les niegan la entrada a uno de los hacinados centros de tratamiento del ébola. La ambulancia se escabulle entre el tráfico, desesperadamente tratando de conseguir atención en el hospital que acaba de abrir sus puertas, la clínica Ailen. Cuando llegamos, encontramos un hospital que aún no está listo para recibir a pacientes. Los pacientes en la ambulancia que seguimos pueden caminar por su cuenta, pero hay ambulancias que llevan a pacientes demasiado débiles como para entrar en el hospital por su cuenta. Dos pacientes se quedan acurrucados. Estos hombres tampoco se pueden mover. Nos dicen que no llevan ropa debajo de la cintura debido a la intensa diarrea que causa el ébola. Trata de bajar y de caminar un poco, le dice un trabajador al hombre. Estoy muy cansado, dice. Luego trata de levantarse, pero se cae. Por ahora lo dejan donde se ha caído. Este niño trata de entrar caminando, pero también se cae. Punta de pie y entra adentro, le dicen los enfermeros al niño. Solo te darán comida si entras. Otro dice, déjalo descansar. Todos concuerdan que eso es lo mejor por el momento. Los trabajadores nos dicen que el personal dentro del hospital se está poniendo ropa protectiva para poder cargar a los pacientes. La clínica Ailen recibe apoyo financiero del gobierno de Liberia y de la Organización Mundial de la Salud. Le mostramos nuestro video a Peter Graf de la OMS. Es horrible. Creo que la lección aquí es que la gente viene cuando es demasiado tarde. Ya están muy enfermos. Es mucho mejor venir cuando se sienten los primeros síntomas y se hacen análisis. Mucha gente ha tratado de entrar en los hospitales y los están rechazando. Lo sé. Por eso tratamos de aumentar la capacidad. Ya abrieron el hospital. ¿Por qué no estaban listos con su ropa protectora puesta? Buena pregunta. No tengo la respuesta. Sí, ya debían haberla tenido puesta. Graf dice que quizás es porque el hospital rápidamente se copó con enfermos. El primer día casi todas las 120 camas ya estaban ocupadas. Es chocante. Por supuesto, eso es exactamente lo que debemos tratar de evitar en el futuro. Es horrible. Tendremos que evitar este tipo de situaciones. ¿Eso es algo que usted va a revisar? Por supuesto. Cuando nos fuimos del hospital, el niño y el hombre todavía estaban tirados en el suelo. Síntoma de un sistema abrumado y un nuevo hospital que al parecer no está preparado.